Tras el rey Alfonso y la reina Violante. ¡Nos atacan! ¡Escóndete con tu hermana! Hoy comienza una nueva era para la ciudad de Toledo, el reino de Castilla. El día en que cristianos, musulmanes y judíos escogemos vivir en paz o morir en el intento. Majestad, es una locura firmar una tregua con Abu Bakr. No podemos confiar en su palabra. Miranda tiene razón, padre. No es el momento de negociar, sino de acabar con él. El reino de Castilla lleva décadas ensangrentada, luchando contra los musulmanes. Ya es más que suficiente. Vuestro deber es continuar, continuar hasta exterminarlos a todos. Vuestro padre está en la ciudad. Hace diez años que no veo a mi padre. Serás el nuevo magistrado. ¡Ese puesto me pertenece! Tengo otros planes para mi familia. Soy el rey de los villas. Si Fernando era de la corona, la paz era definitiva. Y ese sería el fin de vos y de mí. Creo que eres el único noble que no se ha enriquecido con la guerra. ¿Habéis apresado ya a Abu Bakr? ¿La habéis matado? Por eso he vuelto a la ciudad. Es esencial que nadie más descubra. Tienes que quitarle de medio, pero hay que hacerlo bien. Si alguien tiene la más mínima sospecha, desearás no haber nacido nunca. ¿Cuál es ese asunto tan urgente, mi señora? Hubo un tiempo en el que no me llamabais, señora. Siempre supe que algún día Toledo sería mía. ¿Has hecho lo que tenías que hacer? Sí. Las muertes más dolorosas son las más necesarias. Y esta ha salvado muchas vidas. Toledo, la nueva serie de Antena 3.